Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Los estudiantes del Programa de Derecho de la Universidad Mariana se unieron el 27 de septiembre para ofrecer un sentido homenaje en memoria del docente Juan Andrés Villota Ramos, al cumplirse el primer aniversario de su Pascua Eterna. Precisamente nos organizamos los estudiantes para convocar a toda la Universidad Mariana a un momento de esperanza, a un momento de fraternidad, a un momento de sensibilidad, a un momento de inteligencia, a un momento de arte, para que el nombre de nuestro doctor Juan Andrés Villota no se quede en el olvido. Para que el nombre del doctor Juan Andrés Villota sea un símbolo y sea una representación como la paz, como la búsqueda de la esperanza y como la búsqueda de construir un país mejor a través de la inteligencia y a través de las diferentes áreas que tenemos nosotros los seres humanos para construir un país. La música y la poesía se hicieron presentes en este homenaje para recordar a un gran defensor y promotor de la cultura a través del derecho. La nueva vicerrectora de Bienestar Universitario es la hermana Carmen Isabel Valencia, quien asumió esta nueva misión desde el pasado 25 de septiembre. Y mi objetivo es servir y le pido a Dios que este servicio yo lo haga desde un principio que es la humildad. Solo creo que cuando uno es humilde es capaz de llegar al otro para poderlo servir. La calidad humana en el servicio para los diferentes actores de la comunidad universitaria es lo más importante para la nueva vicerrectora de Bienestar Universitario. Decirles a la comunidad de Pasto que la Universidad Mariana tiene las puertas abiertas para todos y más que las puertas físicas, el corazón dispuestos a acoger a todo el que llegue, a brindarle el cariño, el amor que todas las personas se merecen y en lo que sea nuestro alcance, poder ayudar. De la misma forma, las directivas agradecieron el servicio entregado por la hermana Constanza Bonilla durante el tiempo que ejerció como vicerrectora de esta importante dependencia. Ha sido una experiencia bonita porque uno a través de Bienestar conoce no solamente a los estudiantes, sino a toda la gente que está aquí en la universidad, a los docentes, a los directivos, a los administrativos, a los de apoyo. Y entonces yo yo encontré mucha acogida, mucha calidez, entonces me hizo sentir muy bien y en realidad me retiro con bastante satisfacción de haber cumplido este servicio, que es lo que nos hacemos como religiosas. Cumplimos un servicio y cuando ya nos toca terminar, pues nos retiramos con tranquilidad, con calma, con alegría. Joven, muévete al ritmo de la fe en el primer Congreso Juvenil Diocesano. Un día para vivir un encuentro personal y comunitario con Jesús. Infórmate en tu parroquia, universidad o colegio y participa. Animan sacerdotes a Mauri Mestra y Roberto Arenas. Acompaña en los Ministerios de Música, IUSESMAC y Renovación Carismática. Sábado 2 de noviembre, Coliseo Guillermo de Castellana. Invitan, Diosisis de Pasto, Institución Universitaria SESMAC y Universidad Mariana.